qué tal amigos buenas tardes aquí andamos que andamos trabajando en esta ocasión tenemos como ven una sacadora eléctrica mayta me acaba de traer el cliente que dice que hace mucho ruido cuando le da cuando le da estar cuando empieza no empieza a funcionar a girar ya la conectamos como está muy maltratada una también quiere que le demos un servicio de limpieza y pues vamos vamos a cargarla a ver qué tal si tiene un ruido ahí no sé si lo escuchas suena bastante fuerte muy incómodo para estarlo oyendo todo el día esté secando y estar escuchando ese sonido pues acompáñame aquí a darle a darle su mantenimiento y a ver esto no se siente caliente tampoco vamos a revisar la resistencia a ver si no está quemada para desarmar esta secadora pues se la tiene que quitar aquí esta pieza esta pieza y la parte de la puerta son cuatro tornillos de estrella quitamos la puerta hacemos esto para enfrente y aquí va a tener otro tornillo con una con un gancho que agarra la parte de arriba aquí también y ya sale la parte de enfrente vamos a vamos a vamos a empezar ahorita a desarmar y a ver cuál pues cuál es el problema del ruido este que está haciendo acuérdense que es una maitac es un modelo ya viejito aquí está el número de modelo y pues vamos a vamos a estar grabando esta reparación vamos a darle y y y y y y y y y Música Como vieron ya quitamos la puerta Tiene un tornillo aquí y otra acá Son de estrella Son cuatro tornillos Y hay que quitar la puerta De ahí es lo que le digo Que tiene como un gancho Que detiene Que detiene la parte de arriba Está bien fácil Listo Y acá también Es el mismo El mismo estilo de gancho Ya quitando eso Pues ya lo que es la parte Y va pues ya Yo lo agarro y lo recargo Y de ahí Pues tenemos que quitar esta parte Aquí está bien fácil Aquí tiene un tornillo Aquí tiene otro Y ya se quita lo enfrente Sale junto con la parte del Y donde está el filtro Todo sale completo Vamos a Seguir desarmando Y ya seguir desarmando Como ven ya se quitan Estos cuatro tornillos Y ya sale La parte Completa Miren Hay que Hay que desconectar Unos cables Aquí Para poder sacar Para poder sacar Lo que es esta parte También de la puerta Vamos a darle Bueno Aquí seguimos Con el desarme De la De la secadora Ya lo que procede Ya cuando Lo que procede Cuando quitemos Ya la parte Esta Yo no Yo no la desconecté Por Total Desconecté Estos cables Para que me dieran Chanza De De poner Esta parte De otro lado Tomenle fotos Para que no se le olviden Como van Como va conectado Aquí también Esta parte Yo lo que hago Por si las buenas Yo le pongo Una Una flechita Pongo una flechita De la tina Para que no se me olvide Como va Pues ya La banda Pues Ahí tiene el tensor Lo aflojas El tensor Tomenle fotos También Para que vean Como Como va Como va puesto Que no se me olvide Pues miren Que fácil Que fácil Esta Desarmar Ya vieron Aquí Miren Aquí está El primer problema Que esto Está lleno De De cochinero Mira Que se le metió La turbina Debe estar Debe estar Libre Debe estar Libre Esta Esta Turbinita Entonces La polea Esta Pues el tensor Está buena Aquí Aquí Está el problema Miren Vean Como se le salió Lo que hace Esta parte Pues este Se puede salvar Yo le Yo le Echaría Ahí pegamento Y lo vuelvo a meter Pero voy a Checar A ver Si tengo Las polidas Para cambiárselas Pero este Es el problema De esta secadora Amigos Ya nomás Sería Con un Voltímetro Acuérdense Revisarlos Los fusibles Que den Continuidad Este Está bueno Que den Continuidad Y Vámonos Bueno Pues vamos A Bueno Pues vamos A Darles Olimpiada Revisar Los fusibles Y a cambiar Lo que es Esa polea Este es el problema Miren Acuérdense Que Este va en el centro De la De la polea Esto va en el centro De la polea Entonces no debe estar No se debe salir Este está bueno Este está bueno Este hay que echarle De grasa Bueno seguimos Pues ya le pegamos Ahí más o menos Una Una manita De gato Como ven Pues ahí se ve Mejorcito Lo que hice Con la polea Pues les dije Que le iba a poner Un poquito Este Con la loca Y ahí le puse Con la loca Lo engrasamos Y quedó el fregazo Obviamente Lo que hay que hacer Es Es comprar las nuevas Pero el cliente No quiere gastar mucho Se le dio la opción No averigüe Cuanto valen No las tenía Aquí Tenía una Una parecida Pero era un poco Más pequeña Por eso Por eso Reparamos Esta Como le hice Pues nomás le eché Con la loca Como les digo A lo que es El El buje Lo que es El centro De la De la ruedita Esa Y engrasamos Aquí esta parte Engrasamos Y le dimos Ahí más o menos Una Una lavada Les digo Estamos improvisando Porque el cliente No quiere gastar mucho Lo que vamos a hacer Es ahora Vamos a Armar Y vamos a calar Esta parte de aquí Ya tiene su desgaste También Esto trato Porque aquí Pega la tina Pues Entonces Pega fierro con fierro Va a hacer ruido Entonces Hay que ponerle Algo ahí Un pedacito de trapo Algo ahí Que agarre Y que no pegue Fierro con fierro Para que no Para que no suene Y quede serenita Pues Yo le eché agua Aquí esta parte Está muy pegado Todo Todavía Poquita agua No la tiran Con presión Tiran ahí Despacito Al agua Que se vaya despegando Y ahí como puedan Le dan su Su limpiadita Cheque todos Los buses Todos están bien Ahorita no calentó Probablemente Porque lo puse Al empiezo Al empiezo Tarda poquito Para Para calentar Pero vamos a Probarla Esperemos que Que ahorita Caliente bien Pero al parecer La resistencia Está buena Pero vamos a Seguirle Listo Ya quedó La Ya quedó La secadora Maitac Ahí está Le dimos Una manita De gato También por fuera Porque estaba Muy Muy cochina Acuérdense Que esta Hacía mucho Ruido El único Problema Que tenía Era El buje De una Una ruedita De una Polea Lo que hicimos Nomás fue Ponerle Un poquito Un poquito Con la loca Ahí En el buje Y lo volvimos A pegar Obviamente No se hace Eso Pero No tuvimos No tuvimos Presupuesto Para Para comprar La nueva Pero si ustedes Tienen dinero Pues adelante Si no Así le pueden hacer Pensamos Que no Calentaba Estaba Todo bien Vamos a hacer Ahora Escalarla Para que vean Como quedó Escuchen Que chula Que chula No hace El ruido Que hace Ahorita Quedó Como nueva Chavalos Esta Esta secadora Yo sé Que son Videos Muy Prácticos Muy Fáciles Pero yo Cuando empecé Buscaba Este tipo De videos Que me dijeran Como desarmar Por donde Por donde Empezar Pues Para empezar A reparar Estas Secadoras Yo también Empecé Así Viendo Vídeos En Youtube Y como ven Pues ya Tengo Un poco Detallacito Y aquí Andamos Gracias a Dios Nos aventamos Y ya Tenemos Tres años Tres años Trabajando Aquí Gracias a Nuestro Santo Dios Esto ya Quedó Ya quedó El fregazo Ustedes Pueden Escuchar Que Diferencia Está Pero si Bien Serenita Esperemos Que Que les sirva El video A algunas Personas Si les gustó El video Pues Suscríbanse A mi canal Toquen La campanita De notificaciones Para que Les lleguen Los videos Más rápido Aquí Tenemos También Lo que Es La pareja De esta De esta Secadora Ahí está Ahorita La vamos A revisar Y pues Muchas gracias Muchas gracias Por Por ver Este video Pues Hasta pronto Vamos a A seguir Trabajando